hola bienvenidos mis queridos oyentes que dios derrame sobre todos ustedes lluvias de bendiciones ya tu visita ha sido de apoyo al 100% para este canal empecemos nicolás maduro llorando llama a papá putin para que los rescate de las manos de eeuu atención escuchen bien rusia se comprometió a fortalecer la cooperación militar con la dictadura de maduro los ministros de asuntos de exteriores sergey labró y jorge arreaza se reunieron en la capital rusa moscú donde discutieron la nueva entrega de armamentos para las ffa y de seguridad del régimen venezolano bueno familia lo que sí es real es que los rusos y los chinos también los iraníes protegen al jefe chavista solamente por el petróleo y el oro no es por tenerle un cariño especial a nicolás maduro moros es solamente puro interés cabe mencionar que rusia gana más teniendo a eeuu como amigo que con el gobierno venezolano y ni se diga de china que tienen el negocio más grande del mundo con los eeuu siendo así que si washington se decide entrar a sacar al líder del chavismo del poder no crean que los rusos armarían una guerra por salvar a maduro jorge arreaza canciller de la dictadura venezolana se reunió con su homólogo ruso sergey labró pese a la presión internacional y a las crecientes denuncias por crímenes de lesa humanidad en venezuela rusia se comprometió esta semana a fortalecer la cooperación militar con la dictadura de nicolás maduro moros hasta aquí la información gracias por visitarnos dios me los bendiga muchísimo ya tu visita ha sido de un gran apoyo para este programa pero si quieres seguir apoyándonos suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que se te avise cuando subimos un nuevo vídeo al canal ya que a veces el sistema de youtube no les avisa a los visitantes suscritos o no suscritos de que se ha subido un nuevo vídeo así que les pido que activen la campanita todo esto si el contenido de este canal es de su interés hasta pronto chau chau no